Me imagino conforme con el rendimiento del equipo, quizás no con el resultado, pero sí se vio otro funcionamiento de Atlético. Sí, exactamente. A lo que fue el domingo pasado a este, cambió. Yo creo que con una semana más de trabajo para el inicio del campeonato, no tengo duda que vamos a estar mejor. Y bueno, lo que está faltando es más días de trabajo para seguir acoplándonos bien. Tomamos enseguida la idea que quiere el técnico, ser protagonista. O sea, últimamente nos estaba costando mucho acá de local. Si el resultado no se vio que queríamos, pero la idea de juego se vio. Y bueno, me parece no. Nos vamos conformes con los hechos colectivos. Seguro. Destacaba el profe Rodríguez también que se vio un equipo más sólido y eso creo que lo vimos todos. Sí, importante estar bien armado de atrás y adelante. Nosotros como defensores tenemos que darle esa seguridad al equipo que de mitad para adelante hay muy buenos jugadores, una técnica impresionante que desnivelan. Así que venimos bien. Yo creo que unos días más de trabajo vamos a arrancar muy bien el torneo. El gol, ¿fuiste a buscar? ¿Estaba hablada la jugada? ¿Estaba preparada así o no? Bueno, fui a buscarla y bueno, cayó justa. La verdad que muy bien el tiro y la agarré justita también que entró en el trampero. La especialidad de la casa, ¿no? Sí, estaba peladita. A veces aparece, pero contento, contento porque fue en un momento clave que se empató enseguida. Y bueno, de ahí era seguir empujando para buscar el segundo. ¡Gracias!